Muchas gracias, César Raquel Mejía. Como ya es costumbre, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina todos los meses realiza una jornada de oración. Y hoy ha sido el 8 de enero que han iniciado con esta primera jornada de oración aquí desde el Campo Pará Marte donde han estado todas las instituciones que están aglutinadas en Fusina para iniciar con esta actividad. O sea, coronel, 30 segundos, coronel, solo 30 segundos. Hoy inician con esta jornada de oración aquí en Campo Pará Marte. Así es, estamos llevando a cabo esta jornada de oración, siempre confiando plenamente en el Señor para que se pueda cumplir con toda la misión que se ha encomendado por el alto mando militar y también por el excelentísimo señor presidente. Y es así pues como ponemos a disposición nuestra mente, nuestros corazones y toda nuestra diligencia para poder conducir todo el esfuerzo a nivel nacional. Muchísimas gracias, coronel. Ya vamos a hablar de otros temas importantes de Fusina. Solo queríamos tener su reacción sobre este primer día de la jornada de oración aquí desde el Campo Pará Marte de la institución Fusina para todos los que están aglutinadas en esta gran institución de seguridad del Estado. Con este informe, compañeros, retornamos con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Buenos días. Buenos días, Nelson. Gracias. Zuli Calix también en San Pedro Sula. Se desarrolla la misma actividad. Adelante. Así es, efectivamente. Cesea, tal como sucede en Tegucigalpa, aquí en la ciudad de San Pedro Sula. También se está desarrollando esta importante jornada de oración en donde, previo a que puedan los diferentes elementos de esta institución diseminarse por toda la ciudad industrial, pues se han convocado aquí en la 105 Brigada para poder recibir la palabra de Dios. En estos momentos, pues estamos observando las imágenes de la concurrida jornada que se ha llevado a cabo en donde también están participando, pues, miembros del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones. Así que esto es lo que ocurre en estos instantes. Como le digo, ellos salen a diferentes operaciones y obviamente estaremos al pendiente si es que hay algún tipo de resultado. Y también en estos momentos, pues, brinda palabras el comandante de Fusina, el nuevo comandante de Fusina, Mario Bueso, el coronel Mario Bueso, que también, pues, ya más adelante estaremos brindando con él, pues, un breve contacto para saber cuáles son los retos con los que van a enfrentar este año 2020. Así que con estas imágenes del Toro Mengíbar y una lluvia fuerte que comienza a caer en estos momentos en la ciudad de San Pedro Sula, vamos a regresar con ustedes nuevamente hasta los estudios.